Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Y aquí estamos, una semana más, una persona que ya se ríe antes de que nada ocurra. ¿Qué te tocas el pendiente, tía? Que tía, que se me ha pasado una cosa en el lóbulo de la oreja y es que se me ha puesto enorme, tía. Tía, es que estás como a punto de ponerte una dilatación en una oreja. ¿Pero por qué? O sea, tienes un agujero de la oreja bien y el otro, pero colgajo. O sea, como la gente que se ponía... No, no te escondas. Como la gente que se ponía un pendiente muy gordo y se le empezaba a rajar para abajo. Pues debe ser que se me ha rajado, pues yo sé. No, pero gírate, mira. Tía, que te puedes poner una dilata. Claro. Pero tú eres skater ahora, es tu rollo ahora. Que el otro día estaba en el fisio y me estaba haciendo no sé qué en el cuello. Me encantan tus historias, siempre empiezan tan apasionantes. En plan, el otro día estaba en la compra. Estaba en el fisio y entonces me empezó a hacer así. Tocarte en el cuello. Tocarme el cuello y de repente se quedó con el pendiente y con la tuerca. Porque dijo, perdona, es que este agujero está un poquito... Tía, que no sé qué me ha pasado. Tengo el agujero así, tío. El de la oreja, espero. O sea, una vergüenza. Y es que no sé qué hacerme. Le he dicho a la Celis y me puede dar tres puntos. Pero tía, pero... Pero o sea, ¿cómo se arregla eso? Ponte una dilatación. Yo creo que tienes que hacer eso. ¿Quién me la pongo? Ponte una, pero de las de un milímetro. Y luego te cuelgas porque tú llegas... Tía, es que luego... Si siempre llevas los mismos pendientes. Estos son de... Pero ese pasa, no tienes ni que quitar la tuerca. Le das con el dedo detrás y hace... Eso es lo que me pasó en el fisio. Eso es lo que me pasó. O sea, como meter algo en un ojal. No sé qué decir. Bueno, no sé. Horrible. Tía, horrible, de verdad. Pero bueno, gracias a que tengo que beber un caicu y ya... Gracias a Caicu Café Latte, que te taponó el agujero de la oreja. Patrocina el óvulo. Caicu Café Latte, patrocinador del óvulo. Es que me cabe, es que me cabe. Eres Lolita, es que quepo. Tío, te juro, por Dios, que me cabe el caicu por la oreja. O sea... Es que, de hecho, se dice mucho. Creo que nueve de cada diez médicos recomiendan meterte un caicu en el óvulo si ves que el agujero empieza a ensanchar. Tía, es que es todo mal. Tía, es que me estoy mal hecha. Es que es todo... Otro defecto más, tía. Es como otro defecto de la lista. No, tía, pero no está mal. Lo que pasa es que si te pusieras un... Te tienes que poner pendiente de los de las señoras, de clip. Te pones así una cosa de clip aquí y no se nota. Pues, o me puedo eso, colgar los caicus, porque caicu es la mejor marca de café frío. La mejor marca de café. Es que no has dicho tan perfecto. Te iba a decir lo mismo justo. Caicu café lato. Una cosa que nunca hemos dicho de caicu es que es muy importante que antes de tomarte el caicu lo agites bien. O sea, simplemente como dato, ¿no? O sea, porque... No, no, porque hemos dicho muchas cosas, pero agitar bien y disfrutar nunca. Entonces, bueno... Por decir algo, ¿no? Es decir... O sea, qué mal que... No vale no disfrutar. Como alguien... O sea, no se puede no disfrutar. O sea, no puedes agitar y luego no disfrutar. No se puede. O sea, si agitas, disfrutas. De hecho, en general, en la vida es todo un poco así. No puedes agitar y no disfrutar. Y siempre muy frío. Siempre muy frío. Porque si no está muy frío, ni disfrutas ni nada. Ni disfrutas ni nada. No, pues bueno, que simplemente muchísimas gracias a Caicu. Caicu, 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 por esta campaña, ¿no? Y que se haya metido en este programa. Un año más, que lo agradecemos un montón. Sí, gracias por aceptar a Victoria, aunque tenga un lóbulo de la oreja completamente disfuncional. Tía, ¿me cabe este dedo? Te cabe el pulgar mío en el lóbulo. Te lo juro, tía, que te lo juro. No, no, que lo estoy viendo. No sé qué hacer, pero bueno. No pasa nada. Por suerte, los martes este programa está en Podimo para toda la gente que tenga el lóbulo de la oreja bien y los domingos, como siempre, en YouTube y resto de plataformas. Efectivamente. Qué bien. ¿Te parece si después de hablar muchísimo del lóbulo de tu oreja presentamos a la invitada de hoy? Por supuesto. Que no se ha ido, que eso siempre es una alegría. Después de este ratito. ¿Tendrá ya bien los lóbulos? No lo sabemos. Sí, porque yo creo que porque nosotras somos como de verdad como babosas y la gente normalmente suele estar bien. Sí, es verdad. No como nosotras. Bueno, nos hace mucha ilusión contar con esta invitada. Lleva actuando desde que tiene uso de razón. Era muy pequeña cuando se puso por primera vez encima de un escenario y tendría como cinco o seis añitos. Desde entonces no ha parado. Ha hecho papeles que nos han marcado literalmente la vida. Y no exageros si decimos que forma parte de la historia de nuestro país. Así que un aplauso muy grande para María Adánez. Gracias. Oye, muchas gracias por venir. Pues yo estaba ya pensando también poner un caicu aquí en la oreja. ¿Cómo tienes los lóbulos de las orejas, María? Pues ya no lo sé. Por ahora bien. Estás agobiada ahora, claro. Llevas buen aro, ¿eh? Yo llevo un buen aro, sí. Pero se ven bien. Se ven bien, se ven bien. No hay ningún extraño caso. O sea, no tienes el lóbulo de apertura de... Bueno. De apertura lobular. Pero es importante, si llegas a los anos y te metes en una pelea, hay que quitárselos antes. Sí, es verdad. Siempre, porque la gente va siempre a arrancar... Es verdad. Incluso con un hijo como yo ahora de dos años, esto los he sacado hoy porque venía a veros a vosotras aquí en la radio. Y porque sabías que nosotras... Porque te tira. Claro, sí, sí, sí. Nosotras depende de cómo tengamos el día, ¿eh? O sea, está bien que nos tenga esa imagen, es bonito. Sí. Porque ahora has dejado al chiquillo en el cole. Sí, 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 sí. La maternidad es un ejercicio de generosidad inmenso. Ya. Pero cuando también llega el momento de dejar a tu hijo en el cole, es cuando una persona, cuando la madre, cuando uno ya empieza a ser un poco... Volver a reencontrarse, ¿no? Ya. Y sí, mi hijo ya ha empezado, bueno, pues su primer añito de guardería y además se ha hecho una adaptación estupenda. Le dejo en el autobús con solo dos años y es precioso porque, Claudio, ¿te gusta el autobús? Sí. Y luego cuando hablo con la coordinadora de este autobús que se llama Eva, dice, pues ha venido cantando canciones, contándonos cuentos. Digo, qué maravilla. Pero Claudio no será como... No sé si has visto un documental que habían adoptado a una niña y resulta que era una señora muy bajita de 50 años. Madre mía. A una vez, pregúntale a Claudio. Igual iba conduciendo él el autobús. Sí, pues es que a lo mejor luego cuando le vaya a buscar ya viene él conduciendo el autobús. Con un pitín. Con la mano sacada por fuera. Sí, la verdad es que siendo tan chiquitito, sí, es alucinante. Como dices, pero ya, pero si hace nada, que habías nacido y estabas aquí enganchado en mi teta. Qué fuerte. Sí. ¿Y cómo ha sido este proceso de conciliación imposible? Yo, la verdad es que he tenido mucha suerte. Y también es algo que siempre he querido ser madre y lo he sido con 45 años, que es una edad ya un poco tardía, porque eso sí, si alguien quiere ser madre, que lo sea joven, porque luego los hijos demandan una energía suprema. Pero he de decir que también, bueno, vinieron las pandemias y me he podido permitir dejar de trabajar tres años, que es un lujo en esta profesión. Ya ves. Y dedicarme a mi hijo, porque sabía, creo, que va a ser el único hijo que tenga y quería estar con él, quería estar presente. Entonces, prácticamente los dos primeros años de Claudio he estado con él. Eso es un lujazo. Eso es un lujazo, sí. Y bueno, mi profesión es muy absorbente, desaparecemos mucho tiempo, haces una serie, son 11, 12 horas. El teatro, que es lo que estoy haciendo actualmente, es más fácil, porque me permite estar en casa prácticamente toda la semana, viajo los fines de semana. Y aún así, bueno, en este caso con el teatro es un lujo, pero quiero ser una madre que esté. Entonces, ese ha sido un poco el diseño, que afortunadamente también me lo he podido permitir. También os digo que ahora le dejo en el autobús feliz a las 8 y cuarto y a las 5 y media lo recojo y digo, ¡Waah! ¡Tiempo para mí! Me voy a estirando el chicle, me voy a hacer deporte, me voy a... Es muy importante también. De repente tener ese tiempo para ti, perfecto, te iba a decir como no es toda adaptación, sin problema, ¿no? Yo sin problema. Sí, sí, es como, ¡Adiós! ¿Te gusta el autobús? ¡Adiós! ¡Fenomenal! ¡Vamos! Sí, es importante no perderse en el camino, ¿eh? O sea, ser mamá es maravilloso, pero estar con uno mismo conectado, con lo que eres, también. Cuando ya salía un poco de la maternidad, lo primero que ya tuve preparado es esta función, esa y Carmela, porque en realidad llevo un año que he vuelto al trabajo otra vez, ¿no? ¡Qué fuerte! Juelo del teatro, a mí, bueno, me encanta, me acuerdo cuando vino Rola Herrera que nos contaba que una vez cuando estaba en el teatro le tuvo, como había, ¿te acuerdas? Que el público estaba hablando, que le enquepó uno y le tiró una televisión que estaba en el, ¿te han pasado alguna cosa actuando en teatro que digas, no sé cómo gestionar esta situación? Te pasan un montón de cosas. Con el público así, más allá de que alguien se haya puesto malo y de repente tú estás ahí actuando y ves que hay follón en el patio de butacas, esas cosas sí que, recuerdo con Flotats en el español que una señora, pero bueno, se gestionó rápido y chimpún y la sacaron. Con los pies. Ya muerto. Le pusieron un albal encima. Lo recuerdo, estaba ahí como en las últimas filas y nos mirábamos como diciendo ¿pero qué pasa aquí? Pero me han pasado muchas cosas, pues desde, por ejemplo, con José María Flotats estrenar La Verdad de Florian Seller ahí en el Alcázar y llevábamos muy poquito tiempo y meternos los dos en una escena y yo veía que José María, digo, algo está pasando, algo está pasando y hay momentos en que los actores podemos ayudar al compañero pero hay otros momentos que es que él lleva como la acción. Claro, como el peso de eso. Entonces veía que me miraba, que me repetía la frase y verdad, sí, 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 claro, pero no sé qué. Y verdad, y darse la vuelta a José María y decir, bueno, señores, no pasa nada, me he olvidado del texto, soy el director, soy el protagonista, acabamos de estrenar, ¿verdad María? Y yo, por supuesto, José María Flotats. ¿Qué te parece? ¿Volvemos a empezar? Digo, por supuesto, vamos a volver a empezar. Guau. Telón. Hostia. Pero la gente, claro, cuando ve este tipo de cosas, ay, yo estuve aquel día que no sé qué, entonces les encanta por otro lado, ¿no? Y volvemos, volvemos. Es que no se puede, es que lo que está pasando, está pasando en ese momento, no se va a volver a repetir, está vivo y es verdaderamente maravilloso cuando nosotros actuamos, nos ha pasado de todo, pero de toda la gente dormida. Bueno, gente dormida, bueno, ha pasado muchas cosas, una señora dormida en Soria, ¿te acuerdas? Sí, y luego la gente que estaba detrás, gritando nosotros pensando, ¿qué mejor los de Soria? Es que no oían y nos estaban insultando. Pero... Y los de Soria, ¿qué hooligans? ¿Qué hooligans en Soria? Bueno, se me ha ido la luz y de repente le preguntas al público, justo que da muy poquito la función de la señorita Julia, entonces le preguntas a la gente, ¿qué queréis? ¿Seguimos? ¿No? La gente, sí, bueno, pues venga, pues vale, pues nada. Linterna, sí, con el móvil. Eso fue súper bonito, porque el final de la señorita Julia, pues entonces entra Juan y ya, Julia tal, y eso fue muy chulo también, porque estábamos a oscuras. Eso, por ejemplo, del teatro y del directo me parece como muy especial y creo que pasan cosas muy chulas, pero a la vez también, a nivel mental, tienes que tener una templanza, que yo lo admiro mucho, porque yo creo que es lo, o sea, bueno, es lo que más nerviosas nos pone de todo, que es eso, o sea, el directo. Porque es imprevisible. Porque pueden pasar muchas cosas, te puedes olvidar de cosas, te puedes, yo pienso en plan, que me caigo, me rompo los dientes, esto lo pienso mucho, no sé por qué. Mis padres han puesto mucho dinero aquí, entonces como que lo pienso mucho de tienes que estar hecho de una pasta especial, creo que es de lo más difícil de estar calmado. El teatro es mindfulness, para mí es aquí y ahora, presente, y esa para mí es la clave, la relajación y quitarle mucha importancia a lo que voy a hacer. O sea, yo soy una actriz que si estás conmigo en los camberinos antes de una función, probablemente esté escuchando música, charlando contigo, porque siempre tiendo a quitarle importancia. Pienso que si estás presente en el aquí y ahora, nunca se te va una función. Ahora, claro, si estás diciendo, pues mi hijo, no sé qué, no sé cuántos, pues no he puesto una lavadora, por... Adiós. Y de repente, ¿y desde dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? Me están diciendo que... La cabecera. Hay que poner la cabecera. Por favor, poned la cabecera. Estirando el chicle con churre y tosa. ¿Churre y tosa? ¿Qué es? Porque yo qué sé, porque damos asco María, yo qué sé. ¿Quién es churre y quién es tosa? No me acuerdo. Yo creo que tú eres churre. Y tú eres tosa. Yo soy tosa. Bueno. No sé, pues tosa. Una cosa que no hemos entrado en el tema, y es que vamos a hablar de un tema muy poco profundo, sencillito, que son las contradicciones. Se puede pensar muchas veces, yo soy totalmente incoherente con todo en mi vida, que es pensar una cosa y actuar diferente. O sea, esto a mí me ha pasado muchas veces. Sí. Tú alguna vez, esto además con las amigas es típico, que tú pides un consejo y luego haces lo que te salga de los narices y nunca haces lo que te han dicho que tienes que hacer. Eso es así. Tú eres un poco así, María, también. Yo he sido muy así. Yo siempre lo he dicho como corte a. Tú estás diciendo, no, nunca voy a volver a tal, esta, no sé qué. Corte a. Justo todo lo contrario. Sí. Eso es totalmente así. Dios. O sea, pero a mí me gusta también como con las cosas de las amigas, como decir, o sea, justo con lo de no voy a escribirle a a cualquier tío o no voy a volver a quedar con él o lo que sea y corte a. Quedas. Claro, o sea. Ya tenía ganas de verte. Yo es que ya era como de, si ya los, o sea, me pasó el otro día y una amiga me dice, espero que no le escribas a esta persona porque tal. Nunca más. Y yo ya le he escrito, ya le he dicho mi disponibilidad para quedar y qué te esperaba, ¿sabes? O sea, era como de, ¿qué pensabas que no? Pues claro que sí, ya está. O sea, pues es que soy así, pues yo qué sé. Pero es que los humanos somos así. Por lo menos he esperado a que me escriba la otra persona. Un poquito de amor propio. Claro, eh. Un poquito, un poquito de amor propio. Eso te sube un nivel de gusana. Claro, ya está. No es tan arrastrado. Que me ha escrito una palabra y yo le he contestado un tocho así diciéndole mis horarios hasta 2025, sí, pero bueno. Pero también la gente, es que no puede ser coherente. Ayer me pasó que estuve en un sitio que de verdad que no voy a decir nada ni nada. Fuiste a la compra. Fui a la compra. No, pero estuve en un sitio de una comida de una cosa y conocí a una señora, que me dice pues yo tengo una app de comida saludable porque es súper importante no comer alimentos inflamatorios ni hidratos de carbono ni no sé qué historias me empezó a contar. Y yo, joder, pues oye, qué bien. Digo yo, es que como fatal. Y me dice es que una vez empiezas a comer sano se te acabaron todos los problemas. Eres una persona muchísimo más consciente de todo. Yo es que me encuentro fenomenal. Y de recorte, corte A, veo a esta señora comiendo todo el pan que había, todas las embaradillas, qué bueno esto, qué bueno lo otro, bebiéndose 400 vinos y dice y ahora me voy a echar un cigarro. Entonces, claro, yo le digo a esta señora y de esto que me has contado la comida saludable y dice mirante tú y yo a mí eso me importa tres cojones. Puro marketing. Puro marketing. Y digo, ostras, digo, pues no sé, pues claro, pero contradicción pura. O sea, al final, los humanos somos así. Somos así. ¿No? O sea, quiero decir. Cuando me quedé embarazada me metí en un chat de madres y yo nunca he sido muy gregaria y me decía también mi chico, pero te has metido en un chat de madres. ¿Pero en un chat en plan de terra? No, en un chat de amigas, actrices, otras no actrices, todas un poco, pues igual, un poco embarazadas de los mismos meses y tal, y todas ahí como opinando y tal, y me decía, Nacho, ¿te has metido en un chat de madres? Y yo decía, sí, porque me sentí como arrastrada a lo que debía hacer, ¿no? Ya cuando el embarazo fue como tomando forma, decidí realmente como no leer nada, ya no responder al chat y ser yo misma, que es muy difícil hoy en día, porque hay tanta información, todo el mundo sabe tanto de todo. Ser madre, por favor, respetar. Es un viaje tan duro que hay que hacer lo que se pueda y no juzgar nada, 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 nada. Y aparte además que, por ejemplo, si tú habías compartido, imagínate, no sé si es tu caso, pero, jo, es que yo pienso que voy a dar el pecho, pero luego cambio de opinión y al final es lo que hablábamos de las contradicciones, que cambiar de opinión es totalmente lícito en la vida. Y hay muchísima gente que es como, joder, es que tú has dijiste esto en 2012 y ahora ya has cambiado de opinión. Hostia, porque no soy imbécil como tú, es que cambio de opinión y aprendo. Pero Victoria, yo creo que ahí ni siquiera es contradicción, es supervivencia, porque cuando uno es madre estás en modo supervivencia y es alucinante porque como estás con el cortisol a tope porque no duermes, entonces estás en alerta con tu hijo. Ser madre, los primeros meses incluso, es pura supervivencia, entonces hay que hacer lo que uno pueda. ¿Y qué tal es tener, o sea, como una persona que es tu responsabilidad en el mundo? Y vivir tranquila, hay un ser vivo que ha salido de mí además, mi responsabilidad, que si yo no me hago cargo, el chiquillo, tienes que ir a recogerlo porque es como tú, va detrás de ti. Eso me parece, tía, me parece muy complicado, una responsabilidad tuya todo el rato. Y además son los humanos, el bebé es el único ser vivo que no paga facturas. ¿Qué necesita ayuda? Tú, por ejemplo, una jirafa, Y lo necesitamos mucho tiempo, sí. Claro. Ese es el problema, que necesitamos de ayuda mucho tiempo, lo que tú dices, los animales enseguida... ¿Un gatito? Sí. Apáñate tú, haz la declaración de la renta ya, pero un bebé necesita muchísimos cuidados. Y mucho tiempo, un año, hasta que ya habla, anda, claro, por eso la entrega es máxima. Claro, aquí también tiene que haber un punto de inconsciencia porque si no, a lo mejor te tiras, ¿no? Claro, porque dices... De miedo también, de decir, Dios mío, o sea, como de protegerlo, ¿no? De que no le pase nada, como a veces un miedo ya irracional. Y habiendo empezado tan joven en el mundo de, pues eso, en este mundo que al final es una fauna y flora. Sí, mucha fauna. Y flora. Y hay de todo, hay de todo, hay candidiasis con patas, hay de todo. Pero, ¿sabes? Bueno, hay una gente impresionante. Hay un montón de gente y es una gentuza, eso es la realidad. Sí, hay de todo. Y hay mucha competitividad. Sí. Es que, joder, ¿cómo has vivido todos estos años y cómo has sobrevivido? No me gusta la vanidad. Claro. Hay gente que le gusta la vanidad. Muchísimo. Muchísimo. A mí es eso, no me gusta la vanidad. Primero que siempre he odiado hacerme fotos, desde que era pequeña además, o sea, no, me encanta subirme a un escenario y dárselo todo. Me encanta estar en un set de rodaje de una serie o de una película. Soy feliz. Pero que a nadie le impresionase eso. O sea, es como que te bajes de ahí y digas por mi trabajo. pues soy la de aquí no hay quien viva, tal, la vanidad. Yo lo diría, también te tengo que decir, María. Justo tocando esta tecla te diría que yo lo diría todo el rato, pero bueno, ya la gente lo sabe. Pero eso es muy bonito, o sea, claro que me gusta el halago, claro que me gusta. Antes se acercaba la gente de una manera mucho más respetuosa y más bonita porque no se consumía tanto programa de televisión. Las cosas han cambiado mucho. Antes se te acercaban y te decían, hola, bueno, es usted, o sin el usted, gracias por estos momentos y la gente también. O sea, todavía se te siguen acercando así con ese respeto y dices, joder, o nos has hecho pasar unos momentos muy felices, pues maravilloso, ¿no? Pero lo demás no va conmigo. Ya está, es una rabia porque muchas veces tengo que hacer el ejercicio, ¿no? De decir, venga, no te peles. Ya. ¿Sabes? No te peles, acéptalo. Yo me acuerdo una cosa que dijo una filósofa, Chenoa, lo dijo en un documental, no, en un documental dijo que ella si no se sentía segura ese día consigo misma no salía a la calle. O sea, para evitar verse, pero claro, es una mentalidad de si no me siento segura de eso, no me veo bien físicamente o no estoy muy bien anímicamente y tal, yo es que claro, si no salgo ahí, no salgo nunca de mi casa. También, corrígeme si me equivoco, pero creo que estas, muchas mujeres, por ejemplo, Chenoa es un ejemplo de que creo que las que habéis puesto límites luego os habéis quedado a lo mejor con una fama como de bordes. Es peor poner límites. Yo, fíjate que os he, ahora que os he contado todo este rollo, os digo que lo mejor es poner piloto automático, sonrisa, clink, y te vas. Porque tardas más. Explicándole. En intentar que ese día te respeten como ser humano, ya. Que hacerte la foto. Ya. Al final dices, mira, me hago la foto, da igual, que esté fea, guapa. Si es que luego además dices, ¿qué van a hacer con la foto? Ya está. Bueno, es ego. Sí, claro. Es puro ego. Yo soy muy fan de la gente que colecciona la foto. La gente que colecciona fotos con famosos, mi gente favorita, porque a ti te conocerán, o sea, te ubican, saben dónde sales, pero como a nosotras, o sea, como que alguna vez como que se sacan fotos y dicen, bueno, ya buscaré quién es, ¿sabes? Como de que coleccionan fotos con quien sea que ha salido un segundo en la tele y se sacan fotos. Ese tipo de gente se está perdiendo. Igual porque está muriendo, no lo sé. A mí me ha llegado a dar verdaderas chapas, verdaderas chapas, personas de, bueno, me encanta lo que haces y luego decirme, hasta luego, Carolina. Y es como, joder, si no te sabías ni mi nombre, hija de puta. Es que ni el nombre. Ya, no, muchas veces no. Esta es famosa y dices, ya, pero ¿quién soy? Yo eso sí que se lo digo. Ya, pero ¿quién soy? Vela en rueda. Alexandra Jiménez. María Danedeca. Vamos. Ostras, sí, sí, sí. Eso es verdad. Bueno, a mí ayer me llegó un paquete a casa que ponía Virginia Martín. A mí no sabes mi nombre jamás. Que dices, pero además, que yo además, que soy completada en tenisu, pero si te has acercado tú, joder, encima parece que te tengo que... Y yo con lo pelota que soy luego con la gente me sabe fatal y es como, pero una vez fui borde, cuando fuimos a la despedida de mi amiga Vanessa, he sido la única vez que he sido borde con una persona. Y es que, joder, la teníamos, no sabía, mi amiga no sabía sorpresa, y entonces nos habíamos puesto en la cola de la... O sea, estábamos en el aeropuerto y entonces nos habíamos puesto como a un ladito para que ya no supiera el destino porque era una sorpresa. Entonces se me acerca una y dice, venga Victoria, que te lo pongo bien en Sevilla. Y le dije, gracias por joderme la despedida. Y se quedó. Y luego a la felicitía ha sido muy borde, ¿no? Y ella, pues sí, pero que se joda. Y digo, bueno... Pero yo nunca he sido borde, lo que pasa, porque yo no soy una persona borde. Tienes un mal día como todo el mundo, pero simplemente... ¿Puedo elegir? Ya está. No puedes. ¿Puedo elegir hacérmela o no? No. No. Ese es el tema. Eso sí. No es que digas, hostia, váyase de aquí y tal, déjame en paz. No. No. Le dices eso, pero por favor... Váyase señor Cuesta, váyase. No. Es simplemente, pero me lo estás preguntando y puedo elegir decir que no o me dejas. A mí me gusta la gente que dice, ¿te importa que te moleste? Está mal planteada la pregunta. Dicen, pero te importa... No, o sea, ya está. Yo es que hago cosas rarísimas, tía, toco a la gente y luego digo una vez meme, claro, yo qué sé, yo así, bueno, venga, tal. Como bajando una croqueta. Madre mía. Bueno, es muy incómodo. Aquí no hay quien viva. Claro, estabas hablando también del reconocimiento y tal, es muy fuerte, que sea una serie que tenga 20 años y siga súper viva. Y siga estando muy presente, o sea, como que ha vuelto los memes que tienen están súper presentes, ¿eso hace ilusión o asusta un poco también a veces que te asocien tanto a un proyecto? Con 20 años te hubiera dicho asusta, con 47 te digo que te hace mucha ilusión y al final con la, con el tiempo, cuando tienes un poco de perspectiva de tu carrera y un poco de tu vida te das cuenta que hacer series tan genuinas y tan icónicas pues es algo excepcional. O sea, tú puedes tener la suerte como actor de no parar de trabajar, pero luego proyectos, películas, funciones, series de televisión que marquen la historia de un país no sucede tanto. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer la primera sitcom de este país que fue Farmacia de Guardia, que está ahora mismo en Netflix otra vez. De ahí pasé a Pepa y Pepe que eso sí que fue, vamos, hacíamos treinta y tantos de Cher y después iba quién sabe dónde, ¿sabes? De esas audiencias maratonianas, eso fue también, se nos equiparaban con la serie Rosán, eso también fue un exitazo enorme y de ahí enganchó muchas series de televisión pero luego llega Aquí no hay quien viva, ¿no? Y con el tiempo dices, joder, aquellos maravillosos años, ¿no? solo tienen satisfacción y buen recuerdo y que siga viva pues es maravilloso. Yo cuando estaba precisamente en Aquí no hay quien viva di un salto al teatro, ¿no? Porque yo creo que el teatro me ha hecho mejor actriz de lo que era o si me hubiera quedado en la televisión, ¿no? Dices, ¿pero por qué te gusta tanto el teatro? Digo, porque a mí el teatro me ha hecho mejor actriz y también he podido elegir los personajes que yo quería hacer en contraposición a la imagen que yo estaba mostrando en la televisión, ¿no? Es decir, yo he sido siempre una mujer muy inquieta y decía, vale, Lucía, de Aquí no hay quien viva es una maravilla, esto es una serie increíble, pero yo necesito seguir evolucionando y María no es solo esto. Claro. Sin embargo, mi carrera en el teatro es de una actriz dramática trágica, nada que ver, ¿no? Pero Aquí no hay quien viva será una serie eterna porque además tiene una cosa que es bastante única y es que si tú no sigues la serie da igual porque son películas, cada episodio son películas aisladas la una de la otra con un tema central que tenían que, bueno, que pasará el tiempo y dirás, jo, pero los decorados o la luz ya está un poquito pasado, ¿no? Pero las historias no. Y eso es lo que la va a hacer eterna. Ha envejecido bien. Exacto, ha envejecido bien, los personajes incluso, bueno, de hecho... Rompieron moldes. Laura y Alberto rompieron todos los moldes cuando entonces en el 2005 si tú hacías una serie que yo venía a hacer otras no tan exitosas, tenías que meter la familia a la abuela, no sé qué, ellos decidieron hacer lo que les dio la gana. Sí. Rompieron todos los esquemas. Claro, al principio eran como ¿qué vais a hacer? ¿No? Claro. En otro caso lo prohíben todo, como que vais a hablar de las drogas libremente. La primera serie donde se plantea la homosexualidad de una manera súper relajada y sea, ¿no? Y natural. Y natural y la gente lo vive como tal. Si no llega a ser un éxito tan aplastante como fue en el capítulo número 2, entonces ya dijeron podéis hacer lo que queráis. Claro. Sí. Entonces fueron muy ¿cómo se dice? Como visionarios. Visionarios en ese sentido, ¿no? Y tuvieron mucha personalidad y dijeron queremos contar esto y así, ¿no? Y de hecho... Y el humor es la hostia. Claro, bueno. El humor es la hostia. Y está muy bien escrito. Es que la comedia es todo la partitura. Total, total. Porque es pura matemática. Pero todo, o sea, el elenco era o sea, muy especial. O sea, quiero decir, era como de todas las personas que formáis parte de eso es como de... Sí, nos fue llamando José Luis Moreno y todos decíamos o sea, pues me ha llamado José Luis Moreno para una serie, ¿sabes? Y tú decías pero está muy bien escrita porque yo siempre pienso que si es un éxito es porque está muy bien escrito ya sea una película, una obra de teatro, una serie de televisión, o sea, la partitura lo es todo. Luego tú como actor lo estropeas o lo mejoras, ¿no? Pero si está bien escrito... Eso va como un cohete. Sí. Y en comedia es muy, muy importante. Y fuimos viendo quién estaba, ¿no? Malena Alterio, joder, Malena Alterio, qué guay. Pues, no sé, los primeros nombres que me dieron, ¿no? Luis Merlo. Y de repente fue como, oye, pues en realidad no teníamos ni idea. ¿No? Es decir, está muy bien escrito pero los sobrinos de José Luis Moreno, José Luis Moreno, productor... Claro, de primeras... O sea, de primeras... Sí, yo creo que estamos ahí una panda de valientes... Porque estaba noche de fiesta en ese momento consistiendo. Claro, y ellos eran Alberto y Laura los guionistas, ¿no? Entonces, claro, dices... A ver qué me encuentro. ¿Tuviste que hacer casting? No. A mí me llamó José. Me llamó y me ofrecieron la serie. Y tú no querías hacerla al principio. Yo sí. ¿Ah, sí? Ah, es que me estoy leyendo el libro... Hay un poco de lío ahí con las historias. Me estoy leyendo el libro de A Quien Viva. Yo sé que hubo follones de gente que pensaban que era una tomadura de pelo. Ay, es que no sé. Me está viniendo a la memoria alguien que se subió a un coche de producción un día. Como diciendo, pero esto es una serie de verdad. O sea, hubo como cosas así como... ¿Es una cámara oculta? Sí, hubo como cosas raras. Pero sí, sí. O sea, yo además soy muy disciplinada. Ah, dijiste pa'lante. Yo me ofrecieron tal. Yo leí las historias. Me gustaron mucho cómo estaban inscritas. Lucía además era el personaje protagonista de todo el arranque de la serie. A mí, Alberto y Laura ni había visto Noche de Fiesta, pero nunca he sido una mujer con prejuicios que creo que es importante porque te puedes llevar muchas sorpresas. Y digo, porque te puede gustar Noche de Fiesta, no te puede gustar Noche de Fiesta, pero yo dije, tienen talento mucho porque esto está escrito como Dios. Y entonces yo lo único que dije fue, vamos a ver cómo se va construyendo el reparto para ver quién arropa toda esta historia. Pero como vi, pues Gemma Cuervo, Dani Guzmán, que con Dani ya habíamos hecho en una serie en el Fari. En la del Fari. Con él y en dos películas. Menudo es mi padre. Menudo es mi padre. Increíble. ¿Qué hacíais de novios ahí también? Ahí hacíamos de novios. Bueno, es que ahí en esa serie se hizo una cosa muy alucinante en este país por primera vez que los americanos ya lo habían hecho alguna vez y es que yo empecé la serie con Borja Egea y le salió no sé qué historia. Bueno, Borja Egea desapareció. Hicieron lo del cambio de... Hicieron, y yo como las locas, un día era Borja Egea y otro día el de otro actor. Y tú como si nada. Y es el mismo personaje y yo como si nada. Esto se ha hecho en más series. Esto se ha hecho ya en más series. Se hizo luego también en Esencia de Poder muy fan yo de esa serie que está un poco valorada. Bueno, en Aladina se hizo pero como haciendo que le había entrado un embrujo a una y cambiaron a Paz Padilla por Miriam Díaz Aroca. Que no tiene nada que ver. Y era la prueba de amor que tenía que distinguir que era igual en el fondo el corazón de Paz Padilla. Hay veces que se hacían cosas que eran fuertes. Oye, yo quería hablar una cosa de tu personaje porque realmente es como a lo mejor de primeras Lucía parecía como bueno, como era la pija como más superficial y no sé qué pero hay un capítulo que es el capítulo en el que quieren hacer un equipo de baloncesto. Entonces quieren hacer un equipo de baloncesto de la comunidad y entonces se juntan. O sea, Juan Cuesta que es presidente y seleccionador oficial elige a todo tíos cuando encima los tíos eran Paco, el del videoclubo. El niño, el Mariano. Como un cuadro y dejaba fuera a todas las chicas y entonces ahí tu personaje se marca un discurso pero es que ese speech todos los años el Día de la Mujer eso es veo entras en Instagram eso es de una modernez absoluta. Eso es impresionante pero fíjate que luego la que se avecina 20 años después que personalmente es una serie que no me gusta tanto como Aquí no hay quien viva tú ves la que se avecina y hay cosas mucho más antiguas que en Aquí no hay quien viva. O sea, para mí, bajo mi punto de vista como un humor mucho más moderno en Aquí no hay quien viva que en la que se avecina. Sí, 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 sí. Es que es así y por eso 20 años después la gente se sigue enganchando a esta serie porque es alucinante. Bueno, eso es lo que hace que las grandes cosas sean eternas. Sí, no envejecen muy mal en el tiempo pero está desde luego... Y en ese momento con el rollo del encasillamiento ¿a ti eso te perjudicó? Porque es verdad que hubo como una generación más, yo que sé, compañeros de muchas series que se hacían muy conocidas, muy virales y claro, luego era muy difícil separar el personaje de cara a los directores de casting, por ejemplo. No sé si para ti notaste prejuicios en ese sentido. Mira, como yo ya venía de un periplo largo y ya venía de haber hecho Farmacia de Guardia... Claro, es que empezaste con cinco años. Tú ya ahí estabas en plan de haber losers. Claro, entonces ya había tenido también éxitos muy grandes porque, que bueno, aquí no hay quien viva pero Pepa y Pepe hacía también treinta y tantos de share, que eso era una barbaridad ahora, es inviable porque hay muchas cadenas, ¿no? Pero es verdad que en mi caso también ya era muy conocida por el público, entonces es verdad que no fue pues los casos como el de Fernando Tejero que realmente fue la serie que le lanzó al estrellato totalmente, incluso la propia Malena, ¿no? Que esos sí que vivieron ahí un momento muy bonito, muy especial, muy grande y también pues muy aplastante, ¿no? O sea, creo que recuerdo Fernando en un festival de Málaga, de estos de cine, que es que no pudo salir del hotel, ¿no? Y era además un poquito de por favor, o sea, como esas cosas como tan icónicas, ese personaje que todo el mundo era como Emilio el portero, y la frase, claro, di la frase y además actor que para la gran masa, bueno, había hecho teatro con Animalario, Fernando había hecho sus cosas, pero para el gran público aparece ahí, ¿no? Yo afortunadamente, y digo afortunadamente porque ese tipo de explosiones es lo que decimos, ¿no? Las cabezas, los muñecos rotos, es decir, cómo gestionas luego todo eso, como yo ya venía un poco, no de vuelta, pero sí con mucha trayectoria. Lo viviste con más calma. Claro, yo ahí lo viví con más calma y enseguida me fui al teatro y así fui a la prueba a Miguel Narros, ¿no? Afortunadamente Miguel Narros no veía la tele porque si la llega a ver no me da ni una prueba y no me da la entrada al teatro de prestigio. Como ese elitismo, ¿no? Bueno, mucha gente de ese elitismo que tiene, afortunadamente cada vez menos el teatro le decía, pero cómo Miguel Narros ha cogido a María Dane para hacer. Claro, pero bueno, luego mi compañero de reparto era Millán Salcedo, Martes y Tres, pero esta vez claro, allí dijeron, hostia, a Miguel Narros se le ha ido la cabeza. Y Miguel Narros como no veía la tele no sabía ni que era Martes y Tres. Mira a este señor, qué gestos más raros hace, ¿qué le pasa? ¿Tiene un tiempo? Y luego con el tiempo, esa élite que rodeaba tal, que sé sus nombres, pues Miguel Narros tenía razón. María Danece es muy buena actriz. Pero esa élite, ¿quién cojones? Pero tienes que siempre como actor, pero es verdad que yo me he hecho mejor actriz en el teatro, eso sí que es verdad. Pero una cosa es que te curta y otra cosa es que porque hagas televisión no tengas el pase para ir a hacer teatro. Bueno, y ahora mismo la gente joven vive un momento espectacular porque mandan las cadenas, mandan Netflix, mandan. Entonces, yo me acuerdo, Silvia Bascal y yo con 18, 16 años, cuando queríamos hacer cine, que lo hicimos, pero era como, vienes de la tele. Y llegabas tú al jefe de casting como, hola, pero esto no es tele, y tú dices, ya, ya, ya sé que no es tele, pero oye, tú sabes lo que estoy haciendo yo, me abagas de decir, tú sabes lo que estamos haciendo nosotros allí en la televisión. Con el Fari. O con Pepa y Pepe, ¿sabes? Un nivel de trabajo. Y es un ritmo y un nivel de... Pero qué quiero decir, es que no entiendo. Siempre ha habido como que, ahora afortunadamente no hay esas barreras. Sí está el teatro un poco más de prestigio, el teatro más comercial, pero antes había que estar diciendo, hola, pero tú vienes de aquí, ya, bueno, pero soy actriz. Belén Rueda nos lo contaba también que cuando Bayona la cogió para el orfanato, imagínate. Fue como, ¿que has cogido a esta? A la de los serranos. A la de los serranos, es como, ya, ya, pero es que, quiero decir, es que eso no te deslegitima para que seas mejor o peor actriz. Es que es absurdo, pero sí que hay como esa... Esa panda de elitistas... Y en el teatro. ¿Quién es? Y de prestigio. Bueno, antes de que entre Lala, quería hablar de una cosa que es un momento vital de las actrices, que es cuando dejan de escribir personajes con la franja de edad que tienes, que pasa mucho. O sea, como a partir de los 50 hay muchas actrices que se empiezan a quejar porque a lo mejor los personajes que les dan no es que no existan, sino que empiezan a ser más secundarios porque ya no hay protagonistas de ciertas edades. ¿Eso es algo que te da miedo? ¿O notas que está habiendo un cambio en ese sentido? No me da miedo porque... Porque no lo había pensado y ahora yo de repente... Porque el teatro es un buen seguro de vida para una mujer. En el teatro se puede envejecer. A gusto. Entre otras cosas porque alguien que está en la fila 5 es muy difícil que vea que te has puesto Botox o no. O donde tienes la arruga. ¿Sabes? Es muy difícil. Afortunadamente en el teatro lo que llega es tu energía y tu voz. Sí. Y eso no tiene edad. Entonces, y los grandes textos, las grandes funciones están escritas... para mujeres hay muchas. Sí. Entonces yo también pienso que... Bueno, esto lo contaría Lola Herrera muy bien. Sí. Es un lugar maravilloso. Bueno, Lola encima es la genética ¿no? Por antonomasia. La verdad es que ojalá... Porque para mí Lola Herrera es como decir Dios mío, esta mujer ¿cómo puede estar así de cabeza, no? Y subiéndose a un escenario. Pero ahí la tienes. Yo este es mi... Como mi tal... Pero bueno, no, quiero volver a... O sea, la tele también y acabo de rodar dos películas. Pero es verdad que el teatro es seguro de vida para las mujeres. Ya ves. Y luego afortunadamente en el medio audiovisual están cambiando las cosas. O sea, desde el Me Too... ¿Tú crees que hay menos presión estética para vosotras, para las actrices? No. Hay mucha presión estética. Luego tú decides. Pero hay mucha presión estética. Y no puede ser. O sea, no puede ser que estemos todas las mujeres también en las redes sociales solo con las cremas, no sé qué, los ser... Porque nosotras mismas parece que... ¿Sabes? Que construimos también el monstruo, ¿no? Pero sí, yo por ejemplo nunca he estado obsesionada con mi cuerpo. Siempre me han dicho estás más gorda en la tele. Pero muchísimos años. Y yo decía, bueno, pues es que yo como Kate Winslet, o sea, no quiero ser una tía palo. Pues sí, tengo más culo esta temporada en Aquí no hay quien viva. Pero me han dicho tantas veces, hablando de la cordialidad de la gente, uy, pero si tú estás mucho más guapa aquí, si la tele está muy gorda. Y dices, joder. Ya, ya, ya. Pero bueno, yo sí he querido también ser persona. Es el momento de que entre nuestra bella colaboradora un aplauso para Lala Chus. Gracias, gracias. ¿Por qué haces esto? ¿Qué es esto? Que son corazones. Tía, son corazones. Madre mía, sois tontes. Oye, ¿qué tal? Muy bien. He disfrutado mucho. Qué bien. Me gusta mucho tu camisa. ¿Te gusta mi camisa? ¡Qué mona va esta chica siempre! Y venga, había que decirlo. No se había dicho. Perdóname, perdóname. Estaba como, digo, es que lo hago por mí y por todas mis compañeras porque si no van a estar todas como no lo van a ver. Por favor. No te preocupes, Maribi Bilbao era un genio. Eso sí que fue de su cosecha. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Es que eso fue de ella. ¿Eso fue de ella? Sí, sí, sí. Era una mujer también increíble. Bueno, es que era la bomba. Y como se inventaba en la mitad del texto estas y decía lo que quería, un día dijo, ¡qué mona va esta chica siempre! Y pum. Y ya está. Y forever. ¡Qué joder! Es que, bueno, hay un texto, creo que también sale en el libro este que comentaste, las señoras son impresionantes. O sea, era como Emma Peney saludando básicamente a todo el mundo, mandando el flash. Bueno, Concha, Marisa y Vicenta. Yo soy Marisa 100%. Es que lo eres, ¿eh? Tú eres Marisa. Sí. Yo soy Vicenta. Sí, tú eres Vicenta. Absolutamente. Y tú eres Concha. Y yo soy Concha, entro. Concha sí que era una cabronaza. El personaje que era mala. Emma Peney. Era la mejor. Emma Peney. Era la mejor. Que me encanta que habéis tratado mucho el tema de las contradicciones durante todo el... Pero al final, que es una contradicción mismo, hacer una cosa y al final acabar haciendo otra. Efectivamente, pues eso es lo que decimos nosotros. Pues yo sí. No hay más tu tía. Me he preparado algo, ¿eh? Que para una vez que me preparo para una vez que con un boli y un labio y un polio. Para una vez que me preparo algo, hija, pues oye. Oye, que vosotros contradecís mucho, habéis dicho antes al principio. Un poquillo. ¿Seguís haciéndolo ahora mismo, a día de hoy? O conforme va pasando el tiempo, os contradecís menos. Si no soy cuarentena, nada. Yo un poco, yo creo que el tiempo también ayuda un poco a ser un poco más, ¿no? Sí, como a tener un poco las cosas más claras. Yo creo que el tiempo ayuda es saber decir que no. Ya. Pero eso no tiene nada que ver con la contradicción. Pero es importante decir que no, en la vida. Eso es lo más importante. Porque decir que sí, ancha es castilla. No, es importante. Yo estoy aprendiendo mucho a hacer eso ahora y creo que lo hablamos en el otro día. Sí, lo hablamos mucho Lala y yo porque en realidad no lo, bueno, lo hace regular. Lo hacemos regular siempre. Al final es como... Sí, tú siempre dices que vas a decir que no y luego dices que sí a todo. Y en general lo que también lo que pasa es que... Dinerito. En este caso, dinerito, no corazoncito. No, pero hay una cosa que dice que hay como un refrán que fíate del que te contradice y no del que te da siempre la razón o alguna cosa así. Puede ser, me lo estoy inventando por completo. Bueno, puede ser que te hayas inventado pero no pasa nada. Me lo pasó mi madre por un mensaje de estos de buenos días que me dice ella. Pero, ¿de cómo os contradecís vosotras? Haciendo algo... O sea, vosotros tenéis un pensamiento inicial y al final os contradecís pero para el bien de la sociedad o... O sea... A ver, a ver, por ejemplo, porque una cosa es que yo te diga ¡Ay, soy buenísima! Y luego pide un globo en medio de una tormenta. Perfecta definición. Yo no he entendido eso. Pues imagínate que dices, chicos, hay que tener un respeto hacia todo el mundo del trabajo y de repente estamos... Y luego pides un globo... Y pides una comida de domicilio sabiendo que llueve. No un globo aerostático. Vale, vale. Por eso me queda un poquito así. No hay que ver con un globo volando. Sí, para que venga el pobre mensajero en la bici. Claro, Tú sabes perfectamente que estás haciendo algo mal pero lo he dicho, ¿quedó bien? ¿O sois de las que tenéis un pensamiento inicial como malo pero luego acabáis haciendo el bien? O sea, mira, por ejemplo, con el tema del reciclaje me esfuerzo mucho pero hay veces que digo, bueno, en la próxima bolsa lo reseteamos otra vez. siempre que tiro la basura. Y que nos echan la culpa a nosotros y están ahí con el petróleo echando mil mierdas al mar. Que no nos rayen. Me hace mucha gracia que la gente esta que va como de perfecta y que nunca tiene ningún tipo de contradicción y que ellos son perfectos y maravillosos y todo tal y soy vegano y luego esta gente además que es vegana que es como está ya pasadísimo no ser vegano sino comentar que lo eres. Ya, ya, ya. Y es como todo el mundo me pregunta que dónde saco las proteínas. Nadie te pregunta cómo meterse y tan que quieras hija de puta pero no me cuentes tu vida. Pesadilla ya. Nadie te pregunta ¿Tú te crees que a mí si no me importa que te mueras no va a importar a mí cuándo te comas las proteínas y dónde las sacas? Es que es mentira. Vale, veo que yo a Victoria realmente he perdido ese filtro de al principio te podías contar. Es que tú eres una persona como muy curiosa. ¿Pero por qué? Pues porque de repente dices yo me contradigo mucho no sé qué y como en Petit Comité es como que es muy y luego cuando al mundo es Marisa es ¡Muérete! Es realmente lo que creo que todo el mundo tenemos ganas de decir pero luego en persona en Petit Comité no eres tan así. ¿Pero cómo soy en Petit Comité que soy una hija? Porque eres muy tímida. Delicada como una flor. Yo también lo pienso. Yo creo que la has visto poco. Delicada como una flor. Yo sí soy mucho más... No, pero bueno que a lo que voy. Pero contradicciones por ejemplo. Contradicciones. Claro. Otra cosa que me molesta muchísimo que me contradigan. Claro. O sea, que te lleven la contraria. Que te lleven la contraria. Claro. Por sistema. Hombre, si yo ya digo algo a viva voz es porque sé lo que es. Porque llevo la razón. Porque soy Tauro. ¡Oh! Mi hijo es Tauro. ¡Oh! Amigo, ya lo sé. Vamos. Claro. Entonces, que me contradigan me parece como la cosa que más puedo hacer que cumplir una asesina. O sea, que puedo asesinar. Por ejemplo, a mi novio digo mira esto, no sé qué pero es que mira esta cosa pero mira aquello. Ya. Y él es súper realista siempre. Ya, pero es que date cuenta que no quiero que me des la opción más realista. ¡Quiero que me apoyes! Ya está. Y punto pelota. Es que eso es así. Y otra cosa. Le pregunto a mi madre hoy vendiendo en el taxi que es cuando me he preparado la sección. ¡Oh! ¡Qué idea! Va contando más datos. Le he dicho oye, tú como persona que llevas una vida recorrida cuando tienes una situación en la que para mí la contradicción es como un planteamiento ¿no? De esto o aquello o hago porque es complicado muchas veces que tengas la misma cosa que piensas y acabas haciendo. Es verdad. Que es muy bonito cuando pasa y es cuando dices no cuando pones límites cuando eres un poco pues una perra cuando la gente es como ¡Ay, mira qué borde! Ya, pero es que a lo mejor estoy hasta el coño básicamente es eso. Claro. Pero entonces le pregunto a mi madre ¿cómo te decides tú? O sea con una contradicción que piensas una cosa y acabas haciendo otra y dices siempre cuando sé que voy a tener un beneficio en plan acabo haciendo lo que no aunque no quiera hacer lo que yo quiera ¿sí? Porque sé que voy a tener un beneficio en plan por ejemplo a lo mejor esto no me gusta pero sé que para mis hijos va a ir bien para no sé qué. Entonces es como ¿en qué momento nos hemos despersonalizado tanto como para al final acabar haciendo lo que quiere la gente ¿no? Ya, es verdad. Sí. Es como un poco ese momento porque mi madre lleva toda la vida haciendo al final cuando había un aquilo con todo lo demás, lo demás, lo demás tú ahora tienes un peque y al final mi hijo hace lo que quiere Claro porque igual lo veo con mi hermana tal que es como al final ese niño de un año y medio al final acaba básicamente si a mí me dice tita bájate yo me tiro al suelo igual me como Mira, hoy estaba diluviando por la mañana ¿no? Yo llevo a mi hijo a donde coge el autobús cuatro calles más abajo de mi casa y le gusta siempre ir en una motillo de esas de plástico que va él así con las manos con los pies hoy le digo Claudio, está lloviendo y no podemos coger la moto ¿Qué? Vale, que te dejamos ahí el tema ¿no? Digo bueno parece que va bien le pongo tal no sé qué no sé cuánto la moto digo no, no, no cariño es que hoy no podemos coger la moto porque está lloviendo te vas a matar la moto la moto la moto ha salido conmigo diluviando ya está la moto la caja hay un momento en que dices vale, vale, vale la moto luego evidentemente no ha podido ir pero ¿por qué dejamos de ser esas personas enanas? ¿por qué dejamos también te digo hay un límite porque a mí hay una cosa que no me está gustando nada que es mucha gente de yo me priorizo y a veces si te priorizas tanto que a lo mejor es una un poquito egoísta no, hombre es que yo me priorizo porque yo para mí para mi cuerpito para mí vete a tomar vete a tomar por saco que lo que eres es un bicho haz algo por los demás yo me priorizo hombre, a lo mejor si se ha muerto el abuelo de tu amiga aunque tú estés jodida vete al tanatorio un pedazo de cerda bueno, vivimos en un momento muy egoísta muy en el yo es que con el yo con el yo y con el yo y no voy a respetarme yo ¿no creéis que más desde la pandemia como que de repente ahora estamos todo el mundo en una o desde las redes también yo creo que ha sido eso es un ejercicio narcisista absoluto inmenso o sea, eso traerá unos efectos secundarios a observar a mí me aterra cada vez más porque vas a un bar y de repente yo observaba también ayer a una chica que no desayuno y entonces se ponía el móvil así para hacerse la foto el croissant yo pensaba joder, yo también estoy en esas en otro y esto habrá que observar hacia dónde es muy fuerte va hacia caminos jodidos yo veo a chicos andando que esto lo hablaba con Nacho ayer que vas por bueno, por nuestro barrio y tal y hay chicos que ya como tienen unos peinados muy raros con los bigudís que se ponen que van por la calle mirándose pero además mirándose en el plano que a ellos les gusta verse ¿sabes? es como y con la gente pentagrama como digo yo que se ponen así pero ya se conocen se conocen para su móvil quiero decir entonces estaba mirándose a ver cómo estaba el pelo como mirándose de tal pero tío que la realidad es que yo te estoy viendo de frente y eres feísimo que por mucho que te muevas quiero que hagáis el ejercicio de imaginaros a toda esta gente con esos pelos que se creen babán el bigudís y el bigudís que me dijo la peluquera se ponen los bigudís con los como la señora mayor y los chicos sí, sí ahora se lleva eso lo busqué en internet y la verdad que hace bastante risa el momento de muchachería porque cuando se lo quitan es un cenicero claro eso es pero eso está súper de moda sí ya te lo pedirá tu nene pero que queda en todas 15 años 15 una cosa así ojo tú te pondrías las mechitas así a los paygirl pues eso es ese momento en los chicos contradicciones de mi vida todas absolutamente no me gusta como soy pero a la vez me encanto ¿cómo es esto? hay cosas que es como ¿pero por qué soy así? ¿por qué soy tan vaga? ¿por qué lo dejo todo para el último día? y luego digo pues es que soy buenísima no hemos escrito esto en un minuto falta de motivación no hay gente vaga la tía ¿cómo he escrito esto en un minuto? en un segundo me voy a casar boda todos los días pienso vale pues que me gustaría casarme con los Bridgerton entrando en una boda no sé qué me voy a casar solo una vez y luego digo no firmo y me como unos torrenos y no sé cuántas ¿cómo elijo ahí? ¿qué hago? ¿qué he decidido ser? es que no sé quién soy yo tampoco sé quién soy es que tía conocerse es un reto importantísimo pero no hace falta para conocerte a ti mejor oye a ver la lóbulos que tienes el lóbulo como la boca del metro guapa la hija puta hombre hijos ahora vas a meter el meñique yo sé que quiero tener porque sí me apetece como pero sobre todo desde que conocí a Manu antes no me lo planteaba pero cuando conoces a la persona dices es que quiero como ampliar el equipo como decía Leslie Knopes decía en Parks hay que como ampliar el equipo y lo sabes y punto lo que pasa es que luego si yo no me sé cuidar yo ese muchacho esa muchacha pero si sobrevive no te preocupes que vas a generar ahí estamos estás genéticamente preparada entonces es como porque voy a a traspasar esta USB a a un meloncillo porque cuando eres madre ya no eres la misma eres otra he de decir claro esto así suena como muy rimbombante y muy filosófico pero es una verdad como una catedral ni tu cuerpo es el mismo ni tu cabeza porque hormonalmente todo ha cambiado para cuidar es una cosa muy rara yo esto lo veo a mi hermana que la veo de repente siendo madre y dices madre mía si es que no eres la persona que yo conocía que es responsable vamos a dar un pite a tu hija un instinto como de animal claro es que se nos olvida que somos animales a mí eso me pasó con mi hermana la primera vez que la vi además que mi mi vieguín nació el 29 de diciembre entonces cuando llegaron era como noche vieja entonces yo me acuerdo de mi hermana con su tripas siendo mi hermana simplemente y cuando vi a mi hermana con el babi en la teta toda su energía como que de repente me costó como reconocerla en plan de ¿qué? ¿por qué? ¿sabes? o sea no sé pero que luego ya si ves que es la misma y sobre todo yo intento mucho rescatarla en el momento de nena ¿te acuerdas que te gustaba pintar tazas? venga vamos a hacer algo de esto ¿sabes? porque si no tal cual yo no tengo nada claro lo de tener un chiquillo o sea cada vez me veo menos o sea cada vez pero bueno sé que queda tiempo pero como una cosa que con 20 25 26 27 tal tenía clara conforme se acerca la edad a la que se supone que tienes que empezar a tenerlo digo uy pues no lo veo o sea como que yo decía bueno yo ahí ya sentiré que ya tengo todo hecho pero es que también digo pues si es que me queda tengo que hacer muchísimas cosas pero luego yo sí que me rayo desde que me dijeron que no podía que estoy seca pero seca como vamos o sea como una añora y tengo 33 años joder tampoco no soy mayor bueno que evidentemente biológicamente al final la edad óptima sería tenerlo con 15 pero que al final desde luego con 20 desde luego totalmente es así si es que es así es un jodido pero es que biológicamente es cuando tus óvulos están vamos 100% pero es que claro luego piensas yo que sé yo pensé bueno a lo mejor también se puede adoptar tal pero luego imagínate que yo que sé me llevo mal con él y me quiere matar y me tengo que poner una edad de rojo pero que si lo pares también te puedes llevar mal con él por supuesto yo siempre he tenido miedo que tu hijo te mate como el niño de la katana a sus padres durmiendo de repente es muy complicado es un terror a mí encima a mí es como que los pensamientos se me ponen realmente visibles en mi mente igual lo de que te caes y que se te caen los dientes o se cae un foco de repente esos pensamientos súper mortuorios están siempre ahí y me dan como pánico y ya la mayor contradicción que he tenido y sigo teniendo muchas veces es con mi cuerpo y básicamente creo que todas las mujeres nos ha pasado sobre todo cuando tienes un cuerpo no normativo o eres gorda básicamente pues que desde pequeña te dicen no, no está bien no está bien entonces tú siempre creces con la contradicción de pero como que no está bien pero si soy una diva pero luego dices no está bien por fuera entonces crecer con esa contradicción mental que sigue todavía floreciendo pero mira escúchame ya está me voy a beber el caiku que no es light me voy a meter por el culo la concha codán y no sé cuántas hijas y haz lo que te salga del papo y ya está hay que hacer siempre lo que te salga del papo y punto hay que mirarse y gustarse eso también es importante tú te miras al espejo con tus lorzas con tu agujero con tu no sé qué ¿no? claro con tus agujeros de celulitis con el otro agujero con tu agujero con tu lóbulo gigante pues te gustas para adelante yo no me gusto yo el día que me gusto digo hostia digo que fuerte hoy me veo bien me ha pasado tres y mira te lo juro siempre me veo como con tres cabezas y me veo mal nunca lo superaré que da mucho miedo cuando dices algo y no te contradicen por ejemplo hoy no estoy guapa yo y se calla y hay silencio es como hostia esa es esa no me mire ese eso es así eso es así así que nada pues eso y ya está bueno y si no quitamos los espejos de las casas que no que esto muy divina no sé qué dijo no tengo espejos en casa pero ya está somos estupendas ya está todas somos gracias Lala bueno ahora entre seguridad y saquen a esta persona demenciada de este plato y ahora es el momento de pedir las bragas a María Daner pero la verdad es que llevo pues eso ya no lo dejo a la elección a gusto del consumidor no mira os he traído mis bragas de maternidad hombre ostras bien bonitas bien bonitas que alguien quiere un poco de glamour había que mantener absolutamente aquí están las bragas que se dieron de sí que buena braga todo el embarazo con mi hijo o sea que esta es la braga es la braga me he hecho la misma braga las tenía por me las compré como de distintos colores pero está de sí o sea esta braga vivida es braga vivida braga vivida que a veces nos traen unas cosas que son mentiras eso es oye la tengo mucho cariño si vuelves a ser madre te la devolvemos eso es vale y ahora ya llega el momento de la canción es el mejor momento de la noche que es cuando se acaba el programa vale la que sigue aquí ala venga soy yo María muchísimas gracias por venir te la sabes mírame y dime qué es lo que ves apoyo podcast que es nuestra casa caipuca felate y todos los demás hasta la próxima semana adiós venga ala tomar por saco esta canción es un rollo clara yo no te acordaría cómo baila con su melena a ver lo vas a poner entera ala venga ala a tomar por culo